¡Auch! ¡Auch! Ahora me voy a ver qué es. Ahora has hecho algo de daño, sin tener ahí en el músculo que está arriba, algo de las cosquillas. Sí, sí, eso es. ¡Auch! 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 ¿Cómo es el caballo de cansarte a ti, Abel? Hombre, con el caballo, si no me cansa un caballo a mí, entonces ya es un terminator. Gracias por ver el video.